Tamal es el nombre que se da a un plato de origen indígena preparado normalmente con masa de maíz cocida generalmente al vapor, la cual se envuelve en hojas de mazorca o de plátano. Los tamales pueden ir con o sin relleno de carne, vegetales y pueden ser dulces o salados. Tamal en el antiguo idioma náhuatl significa envuelto. Varios países afirman ser el lugar de origen de este plato. Lo cierto es que no hay ninguna prueba que demuestre que pertenece a una cultura o a un país en particular. Son muchos los países americanos que hacen uso de esta variedad gastronómica. En la época clásica de los mayas, los grandes señores se deleitaban con un bollo de masa cocida, la que mezclaban con carne de pavo o de venado. Posteriormente a la masa se le añadieron elementos gastronómicos como especias, chile u otros. Según pasaron los años, el tamal se integró en las tradiciones de los guatemaltecos. Además, la tradición en Nochebuena es que las familias reparten tamales a familiares y amigos en señal de agradecimiento. Durante la medianoche de los días 24 y 31 de diciembre, es costumbre en Guatemala degustar de este platillo. Ahora los tamales sean de navideño, los otros especiales, estos son más grandes también. y además usamos maíz al por, además son de pavo o de gallina, de marrana, pero de marrana pero más grande. Usamos chuletes de marrana, bien deliciosa. Para hacerlos navideños. Navideños. El tamal es tan popular en el país que existe una versión dulce, la cual utiliza la misma masa de maíz pero se condimenta con un picadillo dulce hecho a base de chocolate, almendras, ciruela, semillas y chiles.